Noticias del Táchira Ahora bien, vemos como ahora salen en la prensa de hoy dirigentes de la oposición diciendo que fue un total éxito el plantón de ayer. Nosotros hacemos un llamado y le preguntamos al pueblo del Táchira, ¿qué fue un total éxito? Dos muertos, quemas de vehículos institucionales, asedio a prefecturas y centros de coordinación policial, atentaron contra las oficinas de prevención del delito, contra Carnes Venezuela, Abasto Bicentenario. Eso fue un total éxito. Entonces vemos nosotros cómo se marca una diferencia entre un plan de gobierno, un proyecto de país que quiere dar inclusión e igualdad al pueblo de Venezuela, al pueblo del Táchira, garantizando todas las políticas de Estado para generar bienestar y la mayor suma de felicidad posible para todo un pueblo, o está un proyecto de país que lo que quiere generar es violencia y está expresando en este momento la mayor expresión de parapolítica, de cómo financiando estos grupos de terror quieren tomar el poder y quieren imponerse ante un gobierno que no vamos a permitir por ningún motivo. Aquí estamos, aquí estamos, bueno, todas las instituciones del Estado trabajando a nivel nacional y a nivel regional, estamos desplegados y estamos garantizando el libre tránsito, estamos garantizando que desde el gobierno revolucionario del Táchira vamos a tomar las medidas pertinentes para garantizar que los responsables les caiga todo el peso de la ley. Aquí no puede haber impunidad, pero el pueblo del Táchira debe entender también de qué lado se está promoviendo el odio, de qué lado se está promoviendo el terror y hacia dónde están apuntando todos estos hechos que al final están denigrando el bienestar y están atentando contra la calidad de vida del pueblo del Táchira. Nosotros seguiremos trabajando, lamentamos las muertes del día de ayer de los ciudadanos tanto en el municipio de Huásimo como en el municipio de Capacho, en Nuevo, lamentamos ya los organismos de seguridad y de inteligencia están haciendo las averiguaciones pertinentes, las experticias en el caso y serán los responsables de dar el balance de lo que arroje las investigaciones, los responsables y de cómo se suscitaron los hechos en cada uno de los espacios. Nosotros lamentamos todos hechos de terror y de violencia porque son venezolanos, porque son tachirenses y porque nosotros nos caracterizamos por ser gente de paz, por ser un pueblo trabajador, un pueblo noble y no por ser un pueblo violento que quiere imponer un proyecto político por vía del aguarimba, por vía del terror y por vía del sometimiento del pueblo del Táchira. Noticias del Táchira.